Te baja 20 de vida Oye, ¿ha visto que los pros se tiran por acá? No, 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 acá, acá, mira, te enseño, mira A ver, tirate, tirate No, solo por esta vez, con motivos de entretenimiento A ver, a ver, toma, toma, toma Tienes que ver en ese cable blanco de ahí Sí En el modelo 13 del juego, es una textura como una rampa Y te disminuye la caída, mira Atento Nunca me ha salido, pero tengo fe que me va a salir A ver, a ver, a ver Sal, ve Humano Pro, Humano Pro Ok, mira, mira, escúchame, 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 escúchame Escúchame Hay un bug que te puedes tirar mientras presionas la E Y me revives en el aire y ya no te des daño de caída ¡Adiós! Tengo que saltar, ¿no? Que te peguen, que te peguen No, tienes que saltar y mantienes la barra espaciadora apretada Para que no te haga más desanimación de que cuelgas ¡Ale, ale, ale! ¡Oh, que salto, volví de frente! Pero te reviví, me salió animación de reviviendo ¡Pero te reviví, me salió animación de reviviendo!